Yuki Chang Productions que la verdad la primera parte ya llegó a la meta de likes y les agradezco un montón eh y también le agradezco mucho a Yuki Chang que ha comentado en mi reacción y que bueno que le haya gustado en serio, así que desde aquí le envío saludos y también ánimo y éxitos en sus proyectos y espero que también le guste así que bueno, comenzamos se llama Navidad Loca en casa de Goku Bardock 2 Especial Navidad Fotocomic Manga Dragon Ball démosle ahí está Yuki Chang Productions aquí dice copyright bueno ustedes en los comentarios me dicen por qué dice acá copyright el regalo bueno ese es el título del imagino del episodio ¿no? porque aquí dice Navidad Loca imagino que también eso tiene que ver oh aquí están todos aquí está Vegetta Tenchimhan Yamcha Yajirobe Krilin ¿y está? ¿y está de dónde es? se parece un poco al uniforme que usaban en Sailor Moon ¿no? digo nomás el maestro el maestro Roshi Muten Roshi la tortuga Chaos y Bulma y Bulma ya está con el corte de la saga de Bu al fin hemos llegado ¿dónde vive Goku? a ver espera espera que no sabe dónde vive Goku ¿en serio? me gusta la música que le ha puesto esta música es relajante esto pasa también en los momentos relajados de la serie ¿no? de Dragon Ball Z ¿por qué no puede vivir en la ciudad como todo el mundo? ok eso se está preguntando porque Goku vive lejos ¿no? vive en las montañas y Tenchimhan dice a Chaos y a mí no nos importa caminar me gustan las naves o sea los muñequitos el stop muchos me gusta estoy demasiado mayor para estos sobreesfuerzos pero si has venido en la nave de Bulma esta tortuga siempre lo caga ¿no? al Mutenrochi ¿no? siempre lo caga cuando Mutenrochi quiere decir esas cosas pues la tortuga lo caga ¿no? le dice la verdad realmente pero ¿qué me dice maestro? si usted siempre está en forma buena Krillin ¿eh? el Krillin montándose una waifu increíble la mayoría de otakus estarían celosos de Krillin yo solo espero que haya mucha comida como siempre Yagirobe piensa en comer en serio las semillas del ermitaño o semillas en la torre Karin no le es suficiente tiene que comer sí o sí comida vale creo que ese sonidito es un corte para que venga a la siguiente banda sonora ¿no? ahí está ¿a qué esperamos para entrar? aunque aquí al maestro Roshi le han puesto más bajo de lo normal muy chatito está aquí el maestro Roshi como muñeco digo nomás y aquí está a ver nuestra primera navidad juntos hijo verdad en la primera parte me habían comentado de que en el muñeco de Bardock hay algo rosado ¿no? en las mejillas es un es un buen detalle es una buena curiosidad y la cola también está muy alzada o sea ¿qué cojones? la cola debería estar recta no así inclinado has llegado muy pronto piccolo esa cara de Gohan es que esa cara de Gohan parece traumado es que es increíble y aquí está la cola de Gohan y piccolo dice ¿tú crees? no te olvides de preparar el karaoke ¿qué? a ver a ver o sea me estás diciendo que Bardock Bardock va a cantar porque si dice para preparar el karaoke es porque va a cantar ¿no? ¿no? qué ganas tengo de empezar a comer como siempre Goku siempre va a comer aunque aquí en navidad no sé si preparan torta porque acá hay torta digo nomás hola ya estamos aquí aquí está toda la familia se reunió con Goku para la navidad hasta Tenshinhan viene de la manito de la manito viene con de la manito ahí hay algo entre esos dos personajes hola amigos y Bardock dice ¿qué tal? oye Goku ¿quién es este? como será la sorpresa de ellos cuando diga que bardo es su padre ¿no? esa cara de Yajirobe de misterio ¿no? ¿quién es ese? ¿quién es ese? la cara lo dice todo y bueno la anterior también la cara de Gohan que yo dije que parecía traumado en ese entonces estaba sorprendido es mi padre mi nombre es bardo quiero ver la reacción de las caras de los personajes ¿eh? vale yamcha sorprendido normal pero ¿qué le pasó a Bulma se ha convertido en mister popo miren los ojos miren los ojos o sea se ha convertido en un mister popo en serio y aquí Krillin su padre está asustado Krillin pero la que más me sorprende es la de Bulma miren esos ojos es que es increíble y le pone esa música de tensión su padre y bueno Ten Shinhan no cambia la cara es la misma cara que tiene no le he escuchado bien dice dice que es su padre y esto no sé pero puede ser sarcasmo del maestro roche porque si lo ha escuchado por si acaso el maestro roche escucha bien espera espera aquí veo que chavos tiene así color un poco más rojo no abajo de los ojos y en la siguiente toma no o sea que ha pasado acá imagino que sea sonrojado no digo nomás es un detalle en los comentarios me pueden decir luego os lo explico ok si ahora vamos todos a comer si porque goku ya estaba esperando comer en serio por fin si es que goku si o si tiene que decir a comer y ya de frente vegeta no te he visto entrar bueno es que vegeta no usa la puerta él de frente entra puede ser por la ventana o puede ser destruyendo el techo no sé pero por la puerta no creo que entre pero miren esta cara de vegeta está molesto como haciéndole la ley y el hielo a goku creo que voy a solo creo que voy creo que hoy solo voy a beber disculpen por trabarme en esta parte pero bueno lo he dicho bien a ver es muy raro que Teng Shin Han beba no digo nomás es muy raro pero bueno entonces tú fuiste uno de los maestros de mi hijo y dice maestro rochi si no fuera por mí nunca habría sido tan fuerte si como no y aquí la tordea dice exagerado si como no o sea solamente lo entreno para que fuera fuerte pero goku gracias a lo que le inculcó el maestro rochi de que siga entrenando a pesar de que haya seres menos fuertes o más fuertes igual tiene que seguir entrenando pero bueno podría ser ustedes también en los comentarios me pueden decir si realmente gracias al maestro rochi goku es así de fuerte aunque creo que me estoy dando cuenta que esto debe ser la marca de bardo no o sea la marca que tenía bardo como una equis algo así digo no más me lo dicen en los comentarios y también yun yuki chan me lo puede decir también los comentarios krillin krillin no no crees que es un poco alta para ti a ver a ver cojan que pasa sabemos que es muy alta vale pero krillin ya ha tenido chicas más altas que él por ejemplo como se llamaba la que la de relleno no recuerdo bien pero la que era parecida bulma pero era más voluctuosa y también con número 18 que es más alta que krillin así que esta pregunta de gohan es ya muy tonta pregunta pero miren ok gohan muy chiquito está acá en serio demasiado chico está el amor no entiende de alturas mejor dicho para el amor no hay altura que es eso parecía un no sé qué fue eso esa música que la apuesta es tipo rock dice y ahora ha llegado la hora del karaoke a ver y este micrófono a ver que cantará bardock no eso yo me pregunto dale al play no era pero me sorprende la cara de chavos o sea esa cara de chavos ya que es increíble es una cara que nadie tendría por si acaso dink dink dung tonk está ahí a mi corazón ha rimado eh ha rimado ha rimado tonk corazón vale vale ha rimado que vergüenza bueno depende de cómo lo cante no aquí obviamente no hay voz así que y bueno pico y bueno pico aquí está con la gotita que eso significa vergonzoso no que se avergüenzan de bardock la cara oye que en serio la cara de teen shin han no cambia es la misma cara o sea parece una foto en lo de teen shin han eh no no cambia de expresión la cara ni siquiera su tercer ojo se mueve eh se queda ahí estático creo que me uniré a él dice oh no esto me hace recordar la película de broly cuando krillin comenzó a cantar va a ser lo peor eh y bueno para sorprender a su novia pues le va a demostrar sus dotes de cantante no krillin ahí y bueno espero que no la abandone no abandone a krillin después de esta fiesta de navidad bueno aquí están todos y aquí está Goku comiendo y Vegeta le va a robar también su comida y Yajirobe ahí está espiándolos a ver si se desconcentran para robarle también la comida din dan donk está ya mi corazón pero a ver cambien de letra ¿no? o sea ya ha dicho ya eso Bardock ahora otra vez lo dice pero con krillin y krillin tocando la guitarra es increíble din dan donk no me jodas que también Piccolo o sea después de esto va a ser un Yamarco ¿no? o sea después Piccolo se va a dedicar a la música y va a ser Yamarco ¿no? el sucesor digo nomás digo nomás increíble que Piccolo esté así pero bueno si fue si fue niñera de Gohan así que esto no me sorprende Buenas noches a todos pero ¿quién es esta? he venido a traer un regalo para Gohan ah para el niñito Gohan bueno pero antes del regalo sería bueno que se presente ¿no? ¿quién es? ¿quién de vosotros es Gohan? bueno a ver llamen a Gohan aunque es muy alta ¿eh? no pero ahora que me doy cuenta la cara de Vegetta tampoco no ha cambiado tiene una cara de molesto tiene una cara de simio de mono ¿no? mírele bien ponga una foto de un mono así serio y ponga la cara de Vegetta es que es lo mismo soy yo guapa no no me jodas no 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 creo que ya mucho mucho has mucho has tocado mucho has cantado mucho has tomado que que ahora se cree Gohan ¿no? dice yo yo soy Gohan y bueno y el maestro Roshi dice no yo soy Son Gohan es que ¿quién quién va a creer de que el maestro Roshi sea Gohan? es que es increíble la verdad pensaba que Gohan era un niño obviamente es un niño y Gohan no se presenta dice no no yo no quiero regalos yo no quiero y aquí se molesta ¿no? así que Gohan ¿no? o sea que Krillin ya quiere tener la amistad entre comillas con la chica presente Krillin ahí es despierto ¿eh? ¿acaso es más guapa que yo? bueno esto es típico de las mujeres ¿no? que cuando tú saludas a una chica o cuando quieres ser amigo de otra chica está tu novia y dice ¿acaso ya es más guapa que yo? se ponen celosa ¿no? obvio ¿no? y aquí Goku dice uy 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 y bueno aquí Vegetta no cambia la expresión tiene cara de mono ahora ¿cómo sales de esta Krillin? a ver y la banda sonora que le pone Yuki-chan increíble ¿eh? queda bien con la escena esta canción esta música solo era una broma mujer ¿qué? ¿ya es su mujer? o sea ¿ya se casaron? no es para tanto a ver Krillin disimula lo mejor ¿no? pero ya esta canción me hace acordar a la saga de Majin Buu cuando apareció Kid Buu soy yo Gohan señorita y sin mirar ¿eh? Gohan está mirando las piernas nomás de la chica ¿eh? miren la visión que tiene aquí directo a las piernas ¿eh? o sea Gohan ahí la se hace el disimulado ¿no? así que eres tú pequeñín obvio y aquí se has no enrojado ¿eh? eso parece un trueno ¿no? ah no parecía un golpe oh pero 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 ¿qué le hicieron a Krillin? le metieron la guitarra por el por por la parte posterior ¿ya? ok pobre Krillin ¿eh? esa chica es peor que mi mujer oh la mierda bueno ya con esto ya abandonó a Krillin si o si ¿eh? no pero ese bardo para feliz ¿no? o sea no cambia la expresión nada para feliz creo que mucho tomar también licor creo que le ha hecho mal se ha quedado ahí sonrisas y Tenshinhan sigue con la misma cara sigue con el mismo rostro lo único que cambian son sus dos ojos que mueve de posición pero nada más o la cara que lo voltea un poquito pero nada más la expresión no cambia nada y bueno aquí dice aquí está tu regalo pero tremendo regalo ¿cómo como lo has cargado ese regalo? o sea que ella también tiene super fuerza porque tremendo regalo o sea yo no sé si podría cargar un tremendo regalo o sea ¿qué cojones? espero que lo disfrutes bueno pero di que es ¿no? que lo abra ¿no? ahora tengo que irme bueno se va deja el regalo y se va ¿no? o sea no se queda para para festejar la navidad nada ¿no? ah disculpen también por estar parando mucho pero es que cada vez tengo que hacer un comentario en serio ¿eh? hay cosas que me gusta detallar y comentar vamos ábrelo rápido Gohan sí tómate tu tiempo Gohan si quieres pero bueno queremos saber lo que es ojalá que que no sea algo algo que lo vaya a traumar a Gohan por si acaso hi 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 pero pero ¿quién es esta? y toda a ver no entiendo ¿por qué le regalan esto a Gohan? o sea Gohan no tiene 16 y 18 años y 18 años para que le regalen a ustedes ya saben ¿no? tampoco no lo voy a explicar porque de repente de YouTube ahí dice no, no, no estás permitido decir eso ¿qué? y la música que le pone feliz navidad pero a ver ¿qué regalo es este? o sea ¿qué quieren que haga Gohan? que mejor no digo nada y sigo viendo Yuki-chan excelente banda sonora para los para para todos los momentos de esta segunda parte me gustó me está gustando mucho pobre Gohan está con miedo es que obviamente a esa edad no Gohan no va a entender lo que realmente entenderían los los que tienen de 14 para arriba ¿eh? estoy a su servicio joven amo Dios Dios pídame lo que desee yo pienso que un chico de 16 a más ya se imagina lo que pediría ¿no? pero bueno a ver vamos a ver ¿qué pide Gohan? Gohan está confundido hoy pero a Vegetta no le cambia la cara sigue con esa cara de simio en serio y bueno Bardock jaja y mire y Chichi está con la cara de Mr. Popo igual que Bulma es que en serio ella ella ya sabe qué es lo que otros harían con con ese regalo por eso es que tiene esta cara miren miren la cara es que es increíble o sea cuando es cara es muy asustado sorprendido le pone los ojos de Mr. Popo y ya quedó quedó genial feliz navidad ah bueno esto a ver esto salió el se subió el 1 de diciembre del 2016 ok creadora original Yuki-chan y de aquí la felicito me ha gustado esta segunda parte me ha gustado más que la primera tengo que admitirlo guiones Yuki-chan fotografía Yuki-chan defectos y retoques Yuki-chan o sea todo creo que lo ha hecho Yuki-chan todo hubiera puesto mejor todo hecho por Yuki-chan para que sea más abreviado pero bueno escenarios Yuki-chan todos los derechos reservados prohibido su uso bueno espero que en esta reacción me deje comentar y reaccionar no usar obviamente yo mi canal no es monetizable así que no hay ningún problema pero espero que Yuki-chan me dé por lo menos los derechos para reaccionarlo y opinar sobre su video ojalá de aquí le pido a Yuki-chan por favor que me deje reaccionar y que no me ponga un copyright por favor o mejor dicho que no me pongo un strike ok pues solamente estoy reaccionando y dando mi opinión me gusta me gusta la música muy bueno en serio en la en toda esta parte 2 he escogido bien las músicas un saludo para vegeta super saiyajin saiyangoku mariela yu 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 Yuyana, ok, ah bueno me tapó, pero decía Ulloa, aquí no entiendo bien, Walter y etcétera Ahí también Luis el Saiyan, interesante, interesante nombre Me ha encantado la música para los créditos, y los créditos bien Y bueno, aquí acaba esta segunda parte, que puedo decir, me ha gustado más que la primera Tom que admitirlo, y de aquí a Yuki-chan le envió lo mejor, en serio, me está gustando mucho Y bueno, si quieren que reaccione a la parte número 3, esta reacción tendría que llegar a 11 likes o más Igual que la primera, si llega a 11 likes o más, yo reacciono y subo la parte número 3 Así que bueno, yo soy Luis que 20, y nos vemos hasta la siguiente parte Chao